He estado toda mi vida mirándome el ombligo, viendo que mi situación no era la que yo quisiera, siempre queriendo más, mejorar, tanto profesional como en tu vida día a día, y de repente descubres una serie de personas que están implicadas en ayudar a los demás y valoras su trabajo en el terreno. Tanto lo valoras que llegas a implicarte, sin haberlo previsto. Me he encontrado un país deprimido, pero alegre a la vez. Eso es lo que me ha chocado a mí. Como decirte, me he encontrado un país que necesita ayuda, necesita ayuda y sobre todo porque hablan español. Cuando esos niños hablan español y te dicen buenos días y con sentido del humor, pues los sientes tan próximos que dices, coño, pues vamos a echar una mano. Ocho días de trabajo eficaz, en este caso, hice unas 5.000 fotografías. De las 5.000 fotografías yo me había comprometido a 40. Entonces, ¿qué ocurre? Que viendo todo ese material, pensamos que una forma de recaudar fondos y dar a conocer realmente el estado de esas comunidades era haciendo más fotografías. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Un libro. Un libro de 120, 130, las que sean. Aún así el libro se ha quedado corto porque con todo ese material ya te puedes imaginar lo que se podía haber hecho. Entonces, quise mostrar en la exposición en concreto la infancia y al mismo tiempo que esa infancia es el futuro del país.